Música 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 Ota vez puede hacer que nos secan y nos queda mas largo Ota vez tenemos este dedo Por aquí Este por aquí No sea Este Puede ser largo O chiquito, no se Lo que ustedes quieran Así, así Mojamos la puntita del dedo Agarramos un peine Lo mojamos Agarramos un poquito Y lo pasamos por acá Tenemos un poquito Agarramos un poquito Agarramos un poquito Agarramos un poquito con mi hermana ahí Wow Ay, mi tentario La otra, la otra, la otra, la otra Una pestaña más larga que la otra ¿Saben por qué? Porque de chiquita yo me costaba tomar la pestaña Agarramos la otra pinzita Lo mojamos Lo secamos Lo secamos Lo secamos Y nos pasamos por Así, así, así Así, así, así Wow Y desde ahí para abajo Mmm Que buena Mojamos de nuevo Pejamos de nuevo Lo mismo Lo mismo Para el otro lado Sí Si estoy mirando para allá Porque está el espejo Lo mejor Oye, ¿por qué No apagadís Esta televisión Chicos Solo perdí la televisión Porque Si no no se escucha nada Y vamos a hacer otra pasadita Puede ser un peinecito Porque eso no te hace Bueno Si usas Si usas En las mismas condiciones No te hace nada Si usas en distintas condiciones En las hijas y pestañas Y te hace una alergia terrible Estoy media fónico Porque estoy Vamos a cerrar la puerta Pará, pará Que yo estoy guardando la ropa No me rompó la pelota Yo tampoco Si tú estás pelotudiendo Yo estoy haciendo cosas De la casa ¿Alguien te puede? Ay, pero que chingos Fuerte el cosa ¿Por qué me he ido? Sostrimos un poquito Ay Sostrimos un poquito Sostrimos un poquito Para atrás Ahora Va a ser distinto Mojamos Y no secamos Lo dejamos así Así mojamos Pueden poner una servilleta abajo Yo en este caso No tengo nada Porque no me ha reto Menos mal Es una de las Una de las chachas Pero no me ha reto Maquillaje solo con agua Pero Ando de detrás Lo hacemos Para atrás Vamos a poner un poquito Vamos a mojar Para las dos manos Y vamos a ponernos En el Ay, y le pregunto ¿Qué está haciendo Las cosas en la casa? Yo también hago Las cosas en la casa Bueno, que se se preocupa Para los huesos Ay, miren Este va a quedar Rellilloso Por eso Por eso Nos vamos a poner Agua Para que nos quede Muy, muy, muy Muy, muy Muy, muy Nos saltaremos El peor Guau 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 Nos está bien Una cosita también Al fin del video Se lo dije Bueno, ya vamos A terminar el video ¿Sí? ¿Por qué no cierra la puerta? Está cerrada Puta puerta No, no Está cerrada un poquito Está movida la puerta No está cerrada Está movida Agarramos el peine Y lo pasamos Es una verdad Que se tenía Un lacio Pero Se puede Necesito más Y así Es Como Quedamos Ay, pero No puedo agarrar Así es Como Quedamos Así es Que esto De esta zona De esta zona Se les va a secar Y no les va a quedar Más Sí, la verdad Es una vida real Me voy a dar Una pasadita más En las Pestañas Bueno Porque no se me nota tanto Entonces Me voy a dar Una pasadita más Sí Bye Hasta aquí Es el video de hoy Bye, bye T ¿Qué? T